Manuel, saludo con mucho aprecio y con mucha bendición a María, a Cervando, a Jorge, muchas gracias a Ángel. Y saludo con mucho aprecio a mis compañeros medallistas olímpicos, Mariteles Ramírez, Fabián Vázquez López, a los patrocinadores que participan de manera entusiasta en esta décima edición de este día, en donde no sólo se conmemora un acto de activación física y de deportes, sino fundamentalmente de la familia. Y por supuesto agradeciendo siempre la participación en esta convocatoria que nos representan a los medios de comunicación, ingresos y electrónicos. Dicen que la palabra es la más sincera confesión de nuestros pensamientos, que la palabra es la vibración del espíritu, y el espíritu es la vibración precisamente de nuestra inteligencia. Y creo que lo que ha hecho el Consejo de la Comunicación, que tiene un antecedente muy importante, ya que como Consejo Nacional de la Publicidad, fue creado en 1959. A través de todos estos años, ha impulsado 140 campañas, y en el año 2001, a través de BIPADE, hizo una reestructuración fundamental, en donde Salvador Vidalogos ha tenido no sólo la vocación, sino también el ánimo de conformar un equipo de trabajo de alta dirección, para convocar no sólo a actores sociales, a empresas, sino a las sociedades económicas. Para los medallistas olímpicos y olímpicos mexicanos, durante estos años hemos estado participando permanentemente en las campañas, con éxitos importantes en el tema de la lectura, en la promoción de Pepitoño, pero fundamentalmente en el tema que promueve la activación física, el deporte, y como lo comentaba Juan Manuel, dentro del seno familiar, la familia como célula de la sociedad.